¿Qué se siente como brasileño ser aceptado por la comunidad de Monterrey? Estoy casado con una americana muchos años, me casé en 1975 y todavía estoy casado con la misma mujer, vivimos bien, gracias a Dios, tengo dos hijos, estoy contento aquí en México. ¿Quién fue el entrenador que más te marcó, no solo por la impartición de fútbol, sino por el ser humano? Ah, Fernando Riera, que fue entrenador de Monterrey, chileno. ¿Hubo un consejo que todavía recuerdas porque tu vida o tu alma la dejó marcada? No, Fernando Riera. ¿Qué fue ese consejo? No, él hablaba bien, se notaba que él defendía mucho al jugador, eso es muy importante, él estaba siempre, si el jugador tiene razón, él defendía hasta la muerte. Tanto es que yo no firmé con un rayado, él dijo, si dentro de tal fecha Guaracino está firmado, él se iba y se fue, cuando salí de Monterrey. O sea, él fue el que puso condiciones para volver a firmar. No, si hasta cierta fecha, Guaracino está firmado, yo me voy, y no firmó él se fue, y yo fui vendido para los Tigres. ¿Algún anhelo que tú sientes? Don Roberto Hernández Junior ha dicho que lo que él desea es que en un momento dado, Tigres y la pandilla jueguen una final, y después de eso se retira del fútbol, o de narrar partidos de fútbol. ¿Hay algo dentro de tu corazón, un deseo grande para esos dos equipos? Sí, pues yo participé en las dos equipos, claro, con los Tigres jugué muy poco, pero a mí me gusta cuando juega las dos equipos, el que gane, yo me siento contento porque no tengo preferencia en ninguna, aunque haya jugado menos tiempo con los Tigres, no tengo, no ando, que quiero que gane Monterrey, no, no, el que gane, yo me siento contento. ¿Hubo alguien que dijo, no, hay que ponerte en la defensa cuando tu corazón era jugar más adelante, usar esa técnica individual que los brasileños le ponen tanta importancia? Sí, yo llegué jugando de medio campo, pero un entrenador me cambió para la defensa central. ¿Quién? Alberto Echeverri. El gallo Raúrig se fue a estudiar en Europa y dejó, creo que tres meses o cuatro meses la equipo con Echeverri, entonces Echeverri me cambió de posición, entonces cuando el gallo Raúrig llegó me viu en otra posición, preferió que yo quedara en esa posición, le gustó más que tuviera de central también, él también estuvo de acuerdo. Yo de contención, yo no me daba cuenta si yo era rápido, me di cuenta cuando me cambiaron para la defensa central, porque me di cuenta que ninguno delantero me podía ganar, entonces fue que me di cuenta que yo era muy rápido, claro, en la contención que estaba mucho balón, pero no me daba cuenta que era veloz, incluso la raza me empezara a decir guarate veloz. ¡Gracias!